Es el mejor coche de todos los que tengo de la colección de Renault que tengo y es un Renault que se llama un Coupé Choffer EF de 1911. Era un coche que me entusiasmaba tenerlo, este tipo de carrocería de coche. Lo busqué por todos los contactos que tenía, por todos sitios y tal, hasta que una de las veces surgió la suerte porque muy muy difícil encontrar un vehículo de esta talla y por mediación de un amiguete mío en internet lo encontró en Alemania y me sorprendió porque de todas fotos que me enviaron y tal, el coche estaba impecable, intacto con la pintura original y tal. La famosa película del Titanic, del hundimiento del barco y tal, cuando llega la protagonista al puerto llega en un coche idéntico a este del mismo modelo, lo tiene un señor de Bélgica. Hace que trabajo en el coche unos cuatro años. Ahora estoy en una fase que es cuando más bonita es la restauración y cuando estoy disfrutando lo que no te imaginas. Lo estoy disfrutando porque ya se ha terminado la época de rascar, de limpiar, de quitar todo el paso de los años de pinturas y de tal. Y es cuando vas viniendo el coche a verlo como si se estuviera fabricando de nuevo. Es un coche hecho totalmente artesanal. Tenéis que pensar que todos los agujeros que hay en el chasis, todo lo que hay, está hecho milimétrico. Yo me maravillo de que personas trabajaban estos coches con una calidad increíble. Y el que era un tornero era un tornero maestro tornero, el que era un fresador era maestro fresador. Porque está hecho todo matemático, encaja todo a la perfección. Y el dueño del coche era el que viajaba siempre en la parte trasera. Nos sorprende siempre que guardaban intimidad. Todos los cristales están hechos que aún no están desmontadas a través de cortinillas para si viajasen no se viese quién iba dentro ni nada de nada. Lo llama la atención con la calidad que están hechos. Las asas y todo que vemos están hechas con la cáscara de las portugas. Luego llevaban estos asientitos pequeños. Si viajaban niños, se llama un transportín. Los llevaban aquí plegados y si viajaban un niño, viajaban justo a la contramarcha sentados aquí. Las unidades producidas son ridículas y trabajaban por la comida. Es que es increíble yo que lo desmonto la cantidad de piezas y lo costosa que es una restauración de estas porque no termino nunca. Un coche sigue llevando su volante, sus pedales, sus frenos, muchas cosas idénticas. ¿Se ha mejorado el invento? Por supuesto que sí. Otra cosa importante que me lo preguntan muchas veces. El volante a la derecha. Y no es porque te preguntan muchas veces ¿este coche era inglés? No. Y es porque las carreteras eran estrechas y el conductor quería ver siempre, tenía prioridad en ver el barranco. Estamos disfrutando toda la familia, me ayudan mis hijos y porque uno solo es un trabajo muy costoso. Yo creo que al final no sé si lo conseguirías, pero yo me siento arropado por la familia, me echan una mano y aquí no lo pasamos, es nuestro hobby, no lo pasamos en grandes todos los fines de semana. En ese plan lo hacemos. ¡Suscríbete al canal!